iglesia donde usted no puede discernir quién es amigo y quién es cristiano porque se ve más ordenado el que no es cristiano que el que ya está en la iglesia o gloria a dios y dónde está el nuevo nacimiento dónde está lo que dice segunda de corintio capítulo 5 verso 17 que de modo que si alguno está en cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron aquí todas son hechas nuevas adora lo que él vive yo creo que el que viene a cristo hermano el que era borracho ya no es borracho el que era dogadicto deja la droga el que era ladrón dejó de robar el que le gustaba mentir deja de mentir adora lo que él vive el que andaba aleluya carnudo sólo detrás de mujeres de ese hábito diabólico alaba a los que él vive oh gloria a dios al que le gustaba el chisme para el chisme el día que se convierte a cristo adóralo al que le gustaba la contienda una vez llega a cristo hasta ahí termina la contienda gloria a dios pero cuando tú miras hermanitos que todavía están en la iglesia y se pelean con todo el mundo y no se hablan con los hermanos a eso yo no le llamo evangelio bíblico ese no es evangelio bíblico el evangelio de cristo cambia el evangelio de cristo regenera el evangelio de cristo santifica el evangelio de cristo transforma el evangelio de cristo mire hace nuevas pero es lamentable ver cómo la iglesia se ha pervertido en algunos lugares le están permitiendo hermanos o dios mío hay lugares donde usted dice que tristeza lo que está pasando en nuestros tiempos y no hay quien diga nada no hay quien predique no hay quien enseñe aleluya nadie nadie se queja esas iglesias son las que tienen más membresía sabe por qué porque ahí se vale de todo y la gente le gusta donde aleluya lo dejan hacer lo que ellos quieren aquí no mi hermano aquí no mando yo ni mando usted aquí manda el espíritu santo y la palabra gloria a dios oígame bien el reino de dios no es democrático el reino de dios es teocrático aquí manda dios aquí manda su palabra aquí no manda david gutiérrez aquí hay que hacer lo que dice esa palabra y cuántos reciben eso hermanos cuántos aman esa palabra alabado sea el señor no permitamos que el evangelio se está pervirtiendo hermanos no lo permitamos gloria a dios hoy más que nunca la iglesia se tiene que levantar en oración en ayuno en palabra aleluya en lágrimas delante de dios debemos de estar aleluya velando por la obra de dios hermanos aleluya el diablo se está metiendo dentro de las iglesias está destruyendo la iglesia de cristo se están metiendo gente que no aman a dios ni aman las almas ni aman a dios menos gloria a dios hay que pararnos firme iglesia amada unámonos como pueblo de dios unámonos en santidad unámonos en la palabra unámonos en búsqueda de la presencia de dios aleluya a los gálatas se les habían metido gente que estaban perturbando la buena doctrina la buena enseñanza que habían recibido a través del apóstol pablo gloria a dios trayéndoles un evangelio diferente y lo que ellos pretendían era pervertir el evangelio aleluya y eso es lo que estamos viviendo en nuestros días y es un lamento a nivel mundial hermanos las iglesias los hermanos cuántas llamadas yo no recibo de diferentes países de argentina de colombia de chile de méxico gloria a dios la gente suplicando como necesitamos la sana doctrina necesitamos la palabra gloria a dios porque ellos miran para un lado y miran sólo iglesias pervertidas miran para el otro la iglesia está pervertida o gloria a dios bendito sea su nombre pero mire amados hermanos aunque parezca aleluya que todo va de mal en peor dios siempre tiene un remanente que no dobla rodilla ante los paales dios siempre tiene un remanente que ama su palabra dios siempre tiene su pueblo esta es su iglesia gloria a dios su iglesia está aquí todavía en pie